Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. La red, ¿verdad? Y dice ahí en Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52, titula, digo, porque había leído los títulos que utiliza Reina Valera para ir apartando segmentos, titula Tesoros nuevos y viejos. Pero antes de leer esto, quiero mirar un poquito si hay niños en medio del salón, ahí veo una muñeca, allá veo otro muñeco, también su papá lo le hace levantar la mano. Pueden pasar por favor al aula con las profes, ahí le está esperando. Vayan con la profe y disfruten ahí la hamburguesa que le he preparado. Es una, ahí se levantaron, no sé si se van para escuchar la historia bíblica o para comer la hamburguesa. Vamos a ver cómo el Señor después contiene su corazón. Tesoros nuevos y viejos. Hermanos, ¿por qué quiero compartir este mensaje con ustedes? Por todo lo que está pasando en medio nuestro, ¿verdad? El abuso de este niño en este colegio donde uno de repente según su condición económica trata de ubicar a sus hijos en el lugar donde cree que sus hijos van a ser más beneficiados y nadie planifica diciendo ahí le va a acontecer algo que lo puede llegar a traumar, es un golpe que lo puede llegar a marcar el resto de su vida. Uno no lo mete ahí para que sea contaminado, sino porque quiere poner en su corazón recursos. Yo utilizo ahí, uniendo con esa porción de la palabra, poner en su corazón tesoros. Ustedes saben que, hermanos amados, puede pasar tu dinero, puede quebrar el banco. Recuerden, retrocedamos hasta la década del 90 cuando se saquearon, ¿verdad? Se desfalcaron muchos bancos, hubo gente que literalmente se sacó la vida porque el esfuerzo de todas sus vidas, el ahorro de todos sus años laboral, de la noche a la mañana se fumó y bueno, ellos se quedaron sin ese dinero y prácticamente ahí llega esa confusión en el corazón. Todo mi esfuerzo, toda mi vida no sirvió de nada. Y bueno, no quiero tomar ligeramente porque son episodios que cada uno solamente los que los vive puede evaluarlo, ¿verdad? ¿Por qué llega a la conclusión de la persona de tener que sacarse la vida en relación a ese tesoro que le fue tomado, que le fue robado? Pero lo que no te van a poder sacar, lo que nadie va a poder sacarte, es el tesoro que acumulas en el cielo. Ahí no entra el ladrón, ni corroe el tiempo. Ahí el Señor verdaderamente va a hacer que reditúe tu esfuerzo para siempre. Y cuando digo para siempre no estoy exagerando, literalmente para siempre. Pero todo tesoro que nosotros podamos anhelar, entender, buscar, ejecutar, que se encuentre un día en el cielo, se va a desarrollar en nuestra vida según las respuestas que vinieron a nuestro corazón. Por eso es fundamental que tengamos respuestas. Toda respuesta que nosotros vamos a dar al corazón de nuestros hijos, primero tiene que habitar en nuestro corazón. O si no, es un simple bla, 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 bla. No sé quién conoce el dibujito de este Snoopy. ¿Verdad? Snoopy, la parte que hablan los niños, la conversación, vos podés, ahí cuando ves la caricatura, el dibujo animado, como decimos acá, vos podés entender lo que están conversando los chicos. Pero en un momento dado, cuando interfieren los adultos, no sé por qué, bla, 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 bla. Así es la conversación de los adultos. Ellos entienden ahí, ¿verdad? Pero vos que estás mirando no podés saber, entendés, por la reacción de ellos. Pero muchas veces, muchas veces, muchas veces, y no quitemos la nalga de la jeringa, somos bla, 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 para el corazón de nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque decimos y no hacemos. ¿Por qué no trajeron a Jesús como le ordenamos? Nunca oímos hablar a nadie como habla ese hombre. Habla como quien tiene autoridad. No le dijeron esto, pero que sí dijeron otros en otro contexto porque estaban delante de la autoridad. No hablan como los fariseos, como los que conocían y predicaban, pero no vivían. En aquel contexto, ser fariseo era más o menos que te digan churro, pudiente, inteligente, del partido de gobierno, diputado, presidente o potencial para llegar a eso. Así era decirte antes fariseo. Ahora nosotros nomás tenemos el concepto fariseo. Gente que tenía el conocimiento pero no lo vivía. Podés decir las mejores palabras sobre el corazón de tus hijos. Pero las mejores respuestas que vas a dar sobre sus corazones son las que modelás con tu vida. Pero por supuesto que nuestro diálogo tiene que ser profundo. Jesús también lo entendía y por eso agarré esta porción como puntapié inicial. Decía, Jesús le preguntaba esto a su discípulo. Decíbanme un poco que está a tu lado. ¿Entendiste? ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Cuál es el contexto? ¡Un reino! Cuando decimos un reino, una autoridad. Un gobierno. Leyes que lo rigen. ¿Habéis entendido? El Señor se quería hacerse orar. De que en verdad recibieron la respuesta que nuestros corazones y aquellos corazones y los corazones que vendrán necesitan. Si verdaderamente están o no en Dios. Ellos respondieron, sí, Señor. Ahora responde al que te pregunto, sí, entendí. Vamos a ver, decíles. Y ahí el Señor dice, y me encanta este versículo 52. Estoy en Mateo capítulo 13. Él dice, el Señor dice, por eso todo es cribadocto. Una persona que tiene respuestas. Respuestas del reino. ¿Están ahí en su porción bíblica? ¿Sí? Del reino, no de la tierra. Porque no nos olvidemos, hermanos, que la respuesta que vamos a dar sobre el corazón de nuestros hijos. Tiene que hacerlo a ellos capaces de acumular riquezas en el cielo. Porque solamente estamos llenando con respuesta al corazón de nuestros hijos. Buscando hacerles bien para que ellos tengan capacidades de generar riquezas solamente terrenales. ¿Y de qué le sirve al hombre conquistar el mundo entero? Como aquel hombre rico. El Señor no dijo, su riqueza es de hurtos, de robos, su riqueza es de estafa. No, un hombre rico. Que dijo, voy a derribar mis graneros. Voy a ser los más grandes. Porque soy inmensamente rico. Y le ordena a su corazón aquel hombre de la parábola diciendo, alma mía, alégrate, bebe, festeja. Eres inmensamente rico. Y el Señor le dice, necio, hoy será pedido tu corazón. Y haciendo un paralelismo otra vez. ¿Tenés riqueza en el cielo? Podemos entender que cuando él dice, necio, este hombre no fue rico para con Dios. Porque dice, ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo entero? Por más que tenga su moral, por más que tenga conductas coherentes. En relación a sus negocios. En relación a su profesión. ¿De qué le sirve conquistar el mundo entero si pierde su alma? La respuesta que nosotros vamos a dar a nuestros hijos en relación a ser ricos para con Dios. Acumular verdaderamente, en el buen sentido de esa expresión. Una recompensa que le esté esperando en el cielo. Es si su corazón tiene relación con Dios. Nuestras respuestas tienen que llevarlo a un conducto. Como cuando nace un bebé y en el vientre de la madre se genera un cordón que se llama umbilical. Que literalmente lo que la madre come sustenta el cuerpo de ese ser fecundado en su vientre. La respuesta que nosotros les damos a nuestros hijos tienen que llevarlos al Señor. Y las demás cosas son añadidas. La ciencia, sus dones, si es que va a ser alguien pudiente o lo que fuese. Pero me encanta que diga un docto en el reino de los cielos. Y vos te quedas así, esto es inalcanzable. Pero lo dice, es para todos. Porque es semejante a un papá, a una mamá, a un padre de familia. Que sacó de su tesoro, siguiendo el contexto. Es una enseñanza que el Señor está pidiendo. ¿Lo entienden, pico, gente? ¿Están comprendiendo lo que le estoy queriendo decir? ¿Dónde tienen que ser ricos? Es semejante a un padre que tiene respuestas como cual tesoro. Nuevas y viejas. Necesitamos respuestas. Porque nuestros hijos hacen preguntas. ¿Verdad? Necesitamos respuestas. Conozco un hombre que en un momento dado en su contexto familiar, este hombre tiene uno de sus hermanos que nace con un problema de salud. Cuando este hombre se percata siendo niño en aquel entonces, le pregunta a sus padres, ¿por qué nació así? Sus padres no tenían respuesta. Quedaron callados porque también estaban impactados. Y cuando no hay respuesta, nuestra naturaleza caída tiende a tomar todo eso que está allá en nosotros como hoja de ruta. ¿Cuál es? La rebeldía. ¿En qué sentido? Si esta criatura no hizo ningún daño y viene así. Y si hay un Dios, quiere decir que este Dios es injusto. Es desde el Génesis. Sabe Dios que ustedes van a gobernarse. Sabe Dios que se va a abrir sus ojos. Pero ahora una respuesta mentirosa que estaba dando, que ponía al centro, o lo ponía al ser humano como el centro en su egoísmo, en relación a todo lo que acontece. Esta misma pregunta que tuvo aquel hombre se sucedió en un contexto de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Juan capítulo 9. Donde había un hombre que había nacido ciego. Ellos comienzan a buscar la respuesta según lo que se les enseñó, ¿verdad? Podemos ver la respuesta que, o sea, la pregunta confeccionada en relación a la respuesta que siempre se les dio como pueblo judío, como pueblo hebreo, educando en la ley del Señor. Le dijeron, éxodo 20, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pecaron sus padres. O como aquella mujer cuando tenía años con flujo de sangre y había perdido todos sus bienes detrás de la búsqueda de la sanidad, de su condición física. Cuando ella se acerca, toca al maestro, el Señor le dice, entre toda la bendición, cuando le dice que por su fe era sanada, le dice, queda libre de tu azote. Y la pregunta ahí, en el Evangelio de Juan capítulo 9, como le dije, estaba ahí un hombre ciego de nacimiento, el versículo 2, los discípulos. Los discípulos de Jesús se preguntan, ponen un poco acá, ¿quiénes son padres? ¿Quiénes son padres? Decir vos, ¿cuántos hijos tenés? Dos. ¿Quién tiene tres hijos o más? ¡Guau! ¡Guau! Tienen una iglesia. Allá está Luz Mariana, mi esposa. Decir Luz Mariana, tengo dos discípulas. Tienes dos discípulos. Ustedes tienen tres y vos tenés seis, tenés mucho trabajo. Van a buscar respuesta. ¿Las tenés? El Señor le dice, ni lo uno, ni lo otro. ¿A qué me refiero? Me voy otra vez a Juan capítulo 9. No, es que pecaron sus padres, no es que pecó él. Todos hemos pecado. Categóricamente la enfermedad comienza en el ser humano. Eso no era el plan de Dios desde el Génesis. Era una plenitud del diseño. Por supuesto que tiene consecuencias. Pero le dijo, ¿saben para qué nació así? Dios lo transforma todo. Si tu boca tiene respuesta en su nombre. Y si vas a hablar en su nombre, la única forma, no es que te vas a hacer profeta y que va a venir algo muy particular. Puede suceder. Pero la forma infalible que vas a hablar en su nombre es conforme a su palabra. Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los padres tenían que haberle dicho a aquel que dijo, ¿por qué nació así nuestro hermanito, nuestra hermanita? Dios se va a glorificar. Seguramente nos va a enseñar a cómo cuidar. Seguramente en medio de nuestro contexto familiar, esta condición física va a hacer que sobresalgamos para que el amor de Dios se haga notorio. Para que las obras del Señor se noten. En otras palabras, la ceguera de este hombre era para la gloria de Dios. Dejate de hinchar. Es una controversia. Nadie quiere una desgracia así, que tu hijo nazca ciego. Pero hermanos, hermanas, estamos sin respuestas. Y espiritualmente todos nacemos ciegos. Por eso tropezamos. Por eso hay chicos que pueden tocar el cuerpo desnudo de su congénere. En un lugar donde sus padres los depositan para que reciban conocimiento. ¿No lo pusieron ahí para ser dañados? Porque están ciegos. No les exime de responsabilidad. Vivimos en un sistema de orden, pero a mí como pastor me toca hablar del aspecto espiritual. Y espero que te sirva. Y nos sirva, porque también estoy criando. Aunque mi hija mayor ya tiene 21 años y ella ya está en sus decisiones como adulto. Yo tengo otra de 12 años que sigue necesitando de mis respuestas. Pero para que ellas sean genuinas, las tengo que vivir. Decían un poco conmigo. Tengo que vivir para las obras de Dios. Sí, para eso nació ciegos, para que en él se noten las obras de Dios. Vean todo ese contexto, es fantástico. Pero no me puedo quedar. Estoy haciendo una introducción en el mensaje que quiero hoy compartir con ustedes. Jesús dijo en Mateo 19, 14. Dejad que los niños vengan a mí. Hermanos, nosotros les decimos, oren por los pastores. Amén, y hay que hacerlo. Hermanos, hermanas, oren por nuestras profesoras de niñas. Es una gran responsabilidad. Nosotros como organización, como institución, tenemos cámara en todos lados. Hasta en el baño tenemos cámara. No te preocupes, en la parte del sanitario no. Pero tenemos en el baño, donde el ángulo es por lo menos para que se vea quién entra, quién sale. Nos vamos a estar apuntando ahí hacia la letrina, ¿verdad? Donde es un lugar de intimidad del ser humano. Aunque se cierra la puerta, ¿verdad? Pero tenemos todo lo que está a nuestro alcance, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como organización religiosa, aunque sabemos que la religión nos salva, sino Cristo. Pero nuestro trabajo como organización religiosa es llevarlos a Cristo. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Y cómo lo estamos llevando a Jesús? Por la respuesta que les damos. Por cómo modelamos a Cristo. Con nuestra conducta, con nuestra organización. Con el cuidado que hacemos sobre sus corazones. Entre paréntesis, hermanos, cada cosa que pasa en la iglesia hay abusos. Ustedes vean el testimonio de este pastor. Creo que es pastor también, pero del cantante colombiano. Ay, ese me fue su nombre. Alex Campo, que canta el color de la sangre. Él en el contexto, contexto iglesia. Donde vos le pones a tu hijo, así como esa gente le pone en la escuela, no le pones para que lo destruyan. Para que lo lleven a Cristo, deja que los niños vengan a mí. Ahí fue abusado. Sos el responsable. Ustedes se imaginan la responsabilidad que tenemos como organización nosotros. Deja que esos niños se vayan al aula. No es más fácil dejarlo a ellos. Creemos en el esquema de trabajar. Pero, hermanos, de nada va a servir que le abra la Biblia, que le haga recitar de memoria a la profesora. Si a papá y a mamá no les ve caminando conforme a lo que le dice la profe, es una respuesta falsa. Va a entrar en confusión su mente. Esto es solamente una ayuda. Y entre comillas, lo es solamente. Tampoco lo digo mejor. Porque es parte de la iglesia llevarlos a los pies de Cristo, como tomo este pasaje bíblico para fundamentarlo. Pero nuestros hijos van a hacer lo que son en su casa. Ustedes no saben en la canastica y con las profes. Hermano, un minuto, un segundo, le preguntas cosas a los hijos. Como son a los niños, digo. Como son ellos transparentes, son niños, son inocentes. En dos, tres preguntas voy a poder saber todo lo que hay en su casa. Y algunas veces, sin hablar, vele cómo está en el aula. Es la casa. Es la casa. Yo la otra vez salí así con el... ¿Vieron el gallo paloma? Ese gallo así que camínalo, así chiquitito. Así lo de su pecho, así yo salí de la escuela de mi hija. Así salí. Voy a resumir el discurso de la profesora. ¿Por qué salí así? Están haciendo un buen trabajo. Ni se imagina que la noche anterior tuvimos un conflicto con Rebeca, ¿verdad? Estuvimos hasta la una y media, cerca de las dos. No sé si estoy exagerando, pero una y media ponerle para no exagerar. Ponerle a la una, pero era más en la una. Hablando bíblicamente por qué es necesaria la disciplina. Con la morochita esa. Ella te iba a argumentar, era una abogada, papá. Pero es fantástico. Porque yo soy su papá. Nunca estés tan cansado, tan cansada, como para no tener una respuesta para el corazón de las personas que más amas. ¿Entendieron? Dijo el Señor. Sí. Por eso una persona que vive en el reino, parafraseo esa porción una vez más de Mateo capítulo 13. Es como un padre que de su corazón saca tesoro para sus hijos. ¿Quién cree que los eduque? Hermano, hay una autoridad en decir, mira, acá este que tiene el guardapolvo, esta persona que viene ahí con ese guardapolvo blanco, se le dice profesor, se le dice profe, maestro, maestra. Cuando vos te vas a la casa, me tocó eso, así es matemática. Yo le decía a mi hija, es el resultado, es otro mecanismo, pero llega al mismo resultado. Es simplificado, te va a hacer más fácil. Vas a poder desarrollar de una manera menos compleja, ¿verdad? No, mi profesora me dijo de otra manera. Pero mi amor, yo acá tengo... La profesora me dijo que es así. ¿Te vale? ¿Por qué? Porque la autoridad de la profesora, ella tiene la respuesta. Van a haber cuestiones en la vida de tus hijos, que la necesidad de oír una respuesta va a ser de tu boca. Y si vos no tenés respuesta de Dios en tu corazón, ¿cómo las vas a hablar? Las vas a hablar con duda. Vas a decir, en medio de tu expresión, diciendo verdades, las vas a decir sin poder. Y cuando digo sin poder, no va a impactar su corazón. Como sucedía con los fariseos, que de la boca para afuera alaban a Dios, pero sus vidas estaban lejos de su Señor, a quien confesaban. Cuando los niños nos hacen preguntas, siempre, hermano, siempre. Hermana, hermano, hombre, mujer de Dios, siempre que sea conforme a la Biblia. Dice Proverbio 22, 6, que es como un eslogan para las profesoras cristianas. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande. Te sujeta al corazón en esperanza. No se apartará de él. ¿Por qué piensan que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí? Pero primeramente vos tenés que tener una vida respondida, tus inquietudes, tus interrogantes en tu Señor. Para que cuando hables verdaderamente, los hables con poder sobre sus corazones y verdaderamente te reproduzcas. ¿Saben por qué Pablo le decía, la fe que está en vos, Timoteo, en una carta a Timoteo, verdad, obviamente, por la Biblia lo sabemos, estuvo primeramente en tu abuela y en tu madre. ¿Saben por qué? La clave es esta. Fe no fingida. Nuestros niños necesitan respuestas. Y nuestras respuestas van a ser la herencia que les vamos a dar. No su título universitario. Claro que tenemos que instruirlo. La Biblia dice, Dios no se agrada del alma sin ciencia. La ignorancia no, es una virtud, hermano. Pero las respuestas que son conformes al Señor son tu verdadera herencia. Y tus respuestas van a ser clavadas en sus corazones con las costumbres que tenés en casa. Les van a inspirar. En los momentos de dificultad, si cuando hubo una dificultad oraste. En este tiempo de pandemia, hermanos, oramos como en nuestra vida oramos. Me refiero como familia. Porque nosotros somos pastores, oramos con todo el mundo. De repente ya tenemos, ponemos un cassette nomás así. O un disco. Ponemos papá, papá, ya comienza a salir. No quiero sonar irrespetuoso con el Espíritu Santo. Pero es un oficio. Y la gente toma por fe. Es como Elí. Tampoco digo que quiero eso, son en mi familia. Pero Elí no sabía. Pensaba que Ana estaba borracha. Le dijo, sé libre ya de tu borrachera. ¿Qué estás haciendo? Acá no tenés vergüenza. No estoy borracha. No se escuchó lo que dijo pocas días ya. No se escuchó lo que decía. Porque ella hablaba de su corazón. Estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y él le dijo, recibe lo que viniste a buscar del Señor. Y aunque no era audible decir conmigo, el Señor oye mi corazón. Bueno, pero tengo que decir alta para que el Señor oiga. No, no, no. Ella ya se fue feliz. Porque habló la autoridad sobre ella. Repito, habló la autoridad. ¿Quién es la autoridad en tu casa? ¿El que grita más o la palabra? Cuando vas a dar una respuesta sobre su corazón, tiene que ser la palabra. ¿Pero de qué te sirve la palabra si por un lado vos decís y por otro lado, no haces una fe fingida? Esa no se hereda. Esa no inspira. Pablo dice a Timoteo, dice en la segunda carta 3.16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo le quiere inspirar a tu hijo? ¿En el mundo? ¿Para que haga dinero? ¿Para que corra detrás del placer? ¿Para que se jacte en medio de sus conocimientos? ¿Para que sea egocéntrico? ¿O lo querés inspirar? ¿Para que sea rico para con Dios? ¿Para que donde da pasos haya luz? ¿Para que donde no hay camino se abra al mar? ¿Cómo lo querés inspirar? Hablarle conforme a la Biblia. Por amor a Dios no te des menos que eso, si en verdad lo amás. Y continúa diciendo ese capítulo 3, versículo 16 de la segunda carta a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y dice que ella es útil. Decí conmigo, enseñar. Es útil para enseñar. Cuando vos enseñás, vos trascendes. Trascendes sobre las personas. Lucas cuando escribe en relación a Jesús decía, te escribo teófilo las cosas que Jesús hizo y enseñó. Lo que vos haces y enseñás, estás trascendiendo. Abraham diezmó y dice, aunque Levi no existía, ni Isaac existía, ni Jacob obviamente existía. Era su tataranieto, Levi. Cuando diezmó a Abraham, Levi diezmó. Y el linaje de Levi era el encargado de enseñar el principio de la sustentación del templo en relación a los diezmos de las otras tribus, de sus hermanos. Y las administraba. Pero él no existía aún físicamente. Pero lo que estaba haciendo su padre, iba a bendecir en obediencia. Es útil para redar huir. ¿Verdad? La gente, vos que tenés que escucharle primero a la gente, a tus hijos. Escuchale. Tenés dos orejas, una boca nomás. Escuchale. Escuchale. No haya así que dices, disparate. Porque se va a cerrar tu corazón. Eso es una ofensa. ¿A vos te gusta que te ofendan? No. Para que te bloqueas y te pones en modo guerra. Escuchale. Ponétenla en su nivel. Jesús era Dios. ¿Entendiste? ¿Comprendiste? ¿Querés ser como un papá que tiene tesoros o como un papá mendigo? Envíale a esa escuela. Envíale a esa iglesia. Envíale con eso. ¡Sos vos! La respuesta. Que su corazón anhela. Por supuesto el Señor puede usar a otra gente. Pero somos nosotros. Por eso dice. Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de los hijos hacia los padres. Redarguir la verdad. Enseñar con la verdad. Eso disipa las dudas. Cuando vos enseñás con la verdad. Con genuina fe. Quita la confusión. Están todos confundidos. Están todos sobre excitados. Nuestros hijos están en la mentira. Porque los padres vivimos mentira. Un buen árbol no puede dar. Es incapaz de dar mal fruto. No, es que nuestros hijos no salieron. ¿Cómo es lo que nuestros hijos no salieron así? Puede sucederse. Pero no es la ley natural. Me sentí chocho cuando me dijo la profesora. ¡Qué buen trabajo están haciendo! Ni sabía. Ya hasta la una y media tuvimos. Corrige. La corrección es tu libertad. Deja que Dios te corrija. Si quieres que tus hijos sean libres. Instruye. La instrucción bíblica va a hacer que tus hijos tengan respuestas sobre su corazón que les va a permitir alcanzar cosas que ni el más docto, el más fuerte, ni el más pudiente van a alcanzar. Te estoy hablando palabra de Dios. Vos lo crees y lo tomas y lo pones sobre su corazón. O no sé cómo te lo puedo argumentar. Sí o sí, hermanos, van a venir preguntas de nuestros hijos por dos. Hay muchos factores, pero me voy a enfocar en dos factores así, bien específicos. Dos factores fundamentales. El primero, la edad. Vienen las preguntas según la edad. Mi hija, Rebeca, que tiene 12 años, ahora era chiquitita, no sé cuándo ahora ha tenido, cuándo eso. Lo que sí, ella tuvo una experiencia. Segundo factor. Edad, experiencia. Eventos. Cuando digo experiencia, digo eventos. ¿Cuál es la experiencia? Vio una panza. Qué grande es su panza. ¿Qué comió? No, no comió nada. Tiene un bebé. ¿Un bebé? Un bebé. Fantástico. ¿Y cómo llega el bebé en la panza? Ay, ya cambió. Y vos podés decirle a la cigüeña y todo ese disparate, que lo único que va a generar es duda y desconfianza hacia tu boca. ¿Cómo vienen los bebés? Mi hija, yo te puse. En la panza de tu mamá. ¡Guau! Hermanos, ustedes no saben lo que fue esa respuesta para ella, que ella entendió que salió de mí, que yo le puse en la panza de su mamá. Ella quedó absolutamente satisfecha. ¿Hasta qué? Pasaron los años y viene otra vez. ¿Cómo vienen los bebés? Mi amor, ya te dije, papá le pone a mamá, a su hijo, a su hija en la panza. Sí, eso yo ya sé, papá. Pero ¿cómo se hace eso? Ahí Luma salió corriendo de la cocina, ¿verdad? ¿Qué tenés en tu mente, mujer? Vuelve aquí y yo le dije, límpiate de esa contaminación. Porque si nosotros no rehusamos a hablar a nuestros hijos del regalo de boda de nuestros padres, es porque estamos contaminados. ¿O querés que el mundo le enseñe? Porque impulso tendrán. Depende de tu respuesta cómo canalizarán. ¿Serán de bendición o serán de maldición? Y mi hija, vos sabés, el varón que tiene, tiene pene. La nena que tiene, tiene vagina. Y bueno, el pene de papá se junta con la... ¡Eso insiste! Sí, mi amor, es un regalo. ¿Qué pensás que le dijo Dios cuando le decía a Adán y a Eva, tengan hijos? Y sí que se junten, pero yo pensé que eso hacían solamente los perros. ¿Qué vio? Eventos. Si vienen preguntas, hubieron eventos que la detonaron por amor a Cristo, responderle conforme a la verdad de la palabra. Damás a tus hijos, dale respuestas. Porque la van a buscar. ¿Y quién mejor que nosotros que le amamos? Para fundamentarlo. Para que se desarrollen sanamente. ¿Quién dice que hay que ser promiscuo para ser pleno? Pero tiene que venir una respuesta. Y le está hablando un hombre que no me jacto de mi vida antes, la que tuve antes de estar en Cristo. Donde yo me jactaba de esas cosas que me avergonzaría hablarlas y no las hablo. Porque son vergonzosas y son pecados dignas de condenación. Pero ¿cómo vas a poder avanzar hacia otro estilo de vida si no viene una respuesta distinta? Y cuando digo respuesta, esa respuesta es asumida y se es vivida. ¿Cómo yo voy a poder hablar de este discurso si no he vivido la fidelidad? Si no he vivido el que dice marido de una sola mujer porque así fue hecho desde el Génesis. Por eso lo puedo hablar sobre el corazón de mis hijas. Porque Jesús ha sido mi respuesta. Su palabra ha sido mi norte. No soy perfecto, hermanos. No soy perfecto, pero intento todos los días ser lo que predico. Lo hago primero, primero, primero por amor a mi Señor. ¿Quién es mi respuesta? Y después lo hago en favor de mi casa. Intentando ser la respuesta del Señor para aquellos que yo amo. Para que esa bendición se vaya derramando sobre las generaciones. Fíjense el evento de Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 63. El Señor abría el libro del profeta Isaías en la signagoga. Y cuando Él se proclamaba Mesías, ¿qué decían la gente? Pero este no es el hijo del carpintero. Y el otro evangelista, Marcos, en el capítulo 6, el mismo evento lo narra desde otras perspectivas. Pero me encanta hacer esa conciliación de revelación de la palabra. Para que sirvan como una hoja de ruta para nuestras decisiones. En el capítulo 6, versículo 1, nos dicen, nos dicen más, este no es el hijo del carpintero. Nos dicen, este no es Jesús, el carpintero. El discurso es fácil. Te vas a reproducir en lo que sos. Vivilo. No lo fijas. Y espera que eso vaya pasando a tus generaciones como pasó sobre el corazón de Timoteo. Las preguntas, hermanos, que vienen desde el corazón de nuestros hijos, tienen que tener tres factores. Seguramente hay muchos, pero yo quiero dejarte hoy estos tres factores que creo que van a ser muy importantes para tu vida. Nunca, nunca, nunca. Lo voy a hacer primero desde el aspecto, vamos a decir, incorrecto. Nunca respondas de manera aburrida, de manera desinteresada y de manera fatalista. ¿Qué te quiero decir? Tus respuestas siempre tienen que ser positivas. ¿Qué quiero decir? Con esperanza. Hermanos, ¿por qué no quieren casarse? ¿Por qué no quieren casarse la gente? ¿Por qué quieren probar? Te puedo asegurar que el 99,9% de su contexto es fallido. Le modelaron un matrimonio caído. No un matrimonio redimido. No una pareja que a pesar de sus debilidades están firmes sobre Cristo, sobre la roca. En la pandemia, vuelvo a decir, no solamente oramos, tuvimos revelaciones. Y mi hija habló como profeta, me dijo, papá, esto no es el fin del mundo. Me dijo, wow, ¿y por qué en sí mi hija le dije a la más chiquitita? Era porque ella estaba convencida que no era el fin del mundo el tema de la pandemia. Y uno pensó que ya se terminaba todo. Y porque vos me dijiste una vez, ¿entendés? Yo oro mucho con mi esposa. Desde que existió Gaby, oré. Desde que existió Rebeca, oré. Cuando digo oré, me estoy refiriendo a mis dos yernos. No sé dónde están. Algunas veces me digo, no quiero que aparezcan, pero son gente re orada. Por uno hace más de 21 años que se ora. Y por la otra, 12 años ya. O por el otro, mejor dicho. Y en ese contexto, así de mi oración, yo le dije, pues sabés que la otra vez estaba orando por tu marido Rebeca, le dije. Y pude así sentir así de parte del Señor que va a ser un hombre que va a estar profundamente enamorado. Y así le miro, de Dios. Ve. Y eso te conviene, hija. Cuando le veas, vas a darte cuenta. Por el amor que te tiene a Dios, vas a decir, este es. Le habré atributos de su corazón. Para que haya respuestas. En los momentos de la incertidumbre que se dan, ¿verdad? En esos, de todo lo que nos queremos casar. Entonces ella dijo, papá, no va a venir todavía el fin del mundo. Porque yo tengo 12 años. Y si vos viste el corazón de mi marido, quiere decir que tengo que crecer y me tengo que casar. O sea, que el fin del mundo todavía no es esto, me dijo. Pero no es ese tema de que no va a venir el fin del mundo ni nada. Aquello, ¿verdad? Todo el contexto, ¿saben por qué les quise trazar y meterle así en mi historia familiar? Porque ella se quiere casar. Algo estamos viendo bien la moracha de Dios, ¿verdad? Aunque no somos perfectos. Pero tratamos de no fingir nuestra fe. De tener respuestas sobre sus corazones. Tienen lucha como todos ustedes. Con todo esto que les invade. Ay, hermano, ni siquiera quiero comenzar con esos argumentos. Tengo alguno anotado, pero me voy a enfocar en lo que quiero tirarles. Primero le dije, hay que responder positivamente. ¿Qué quiere decir eso? Con esperanza. ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer si le respondes con esperanza? Le vas a catapultar hacia su éxito. Bendigo su vientre. Yo toco así su panza. Bendigo, ahí van a estar mis nietos, de acá van a salir. También tenés que responder con interés. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, algunos hablan con más pasión de su club. No podemos ser tan ridículos. Algunos hablan con más pasión de sus negocios. No podemos ser tan vacíos. O no le hablan con pasión de su Dios. Entonces, su club o su negocio, o podemos poner larga la lista, son sus Dios. ¿A quién pensás que le va a adorar la descendencia de esos hombres? Tiene que haber pasión en tu respuesta. Cuando vos le respondes apasionadamente, ellos van a decir verdaderamente, esto es importante. Porque si le hablas más apasionadamente de tu club, va a ser más importante irse a la cancha que venir a adorar a su Dios. Ellos necesitan respuestas, respuestas apasionadas que le aten su corazón como una dependencia. Yo tengo que llegar a aquel lugar en esperanza. Entonces, tus respuestas tienen que ser con esperanza, con pasión y con alegría. ¿Saben por qué, hermano? Porque el mundo está caído. Y tiene que haber alegría. ¿Saben por qué? Esto es, acá en reparentes, lo digo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Cómo fue la estrategia diabólica? No estoy enviando al infierno a estos chicos. Estoy hablando del evento que es un intención. En aquel colegio, ¿verdad? En Lambared. ¿Cuál fue la estrategia? Desafío, desafío y premio. ¿Qué quiere decir eso? Jugando. Parece tan ridículo para la gente. Y en esa ridícula, hace rato les mencioné el pasaje que estaba en Mateo capítulo 19. Voy a abrir este pasaje, Marcos 10. Voy a abrir este pasaje y lo voy a leer. Creo que va a ser muy importante para tu corazón. Le leo el versículo 13. Presentaban niños para que Jesús le tocase. Había un niño que se dice, papá, la profesora no me quiere. ¿Por qué? Si me amoviciste algo. No, no. Nunca me abraza. ¿Y qué pasa? Este niño estaba acostumbrado en su contexto familiar de abrazarse. Antes, antes, fuera de broma se los digo, no se nos abrazaba. Jamás nos íbamos a besar. Porque tenían miedo que nos volvamos afeminados. O peor aún, homosexuales. Era un contexto social. Pero entendió que los hombres sí podemos ser sensibles. No apocados, sensibles. Porque si Jesús lloró, créeme que los hombres sí podemos llorar. Y no solamente podemos, porque Él no hizo nada que no fuera necesario. Debemos muchas veces llorar. Y deberíamos de llorar por cómo se encuentran nuestros hijos. Son ásperos. Son secos. Este chico quería que la abracen. ¿Pero qué pasaba? Esta profesora estaba limitada. ¿Por qué? Porque el contexto de su colegio, de su escuela, era que tenían que marcar un límite por todos los abusos que hay. Y él no entendía por qué la profesora no me abraza. Y pensaba que...